watch out people estamos en fortalezas 2 jaja con... hola señor undertaker saluda tia es franco tia es franco jaja que ha sido detentado y retrasado mental no puede ser, a ver hay un esfuerzo le he dicho hazlo con sigilo y no y este se queda bugueado me cago en la o** me he gastado joder maricote no que me mata joder matan tio espera espera deja que te maten me he quedado sin balas pero deja que te maten pero si estas muriendo hijoputa por eso deja que te maten pero como hay que dejar que te maten tio no hay que luchar hasta el final bueno entonces ven por mi y ayúdame aaaaaaah aaaaaaah muriiiis compañero mueree aaaaaaah 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 hay un puto perro de mierda mueree matao ¿Quién está aquí? ¡Oh, no! ¡El helicóptero! ¡No! ¡He fallado la bala! ¡Difis... ¡Difisiva, joder! ¡No! Me ha matado. No puede ser, no entiendo. ¿Por qué me ha matado? Me ha matado al aire, tío. ¡Que me ha dado like! Me voy a dar un escopetazo a cada uno, tío. ¡Que bien! ¡Hay dos, tío! ¡¿Cómo me ha dado este ninguno?! ¡Hostia! ¡Yo le he dado cash! ¡Toma! 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 He matado al otro lado, tío. Nos queda la última, nos queda la última, eh, señores. El sigilo a la mierda, tío. Vale, esta es la última, eh. Esta es la última, tío. Así que no la caemos, tío. Hay que hacerlo con estilo. A ver... Como... Como... Joder, el ojo de águila, ¿no? Sí, joder. ¿Por qué pone el ojo de águila, no? ¿Por qué pone el ojo de ese tío? ¿Me ha visto o qué? Ah, lo has visto tú. Vale, me lo he matado. ¡Me lo he matado yo! ¡Que hay uno ahí! ¡Me lo he matado, lo he matado! No, 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 no me ha pillado, eh. Es decir, me... Casi me pille, pero lo he matado justo. Pero aún así, no sé cómo... ¿Qué has hecho? A mí me han detectado. ¡Joder, mierda! ¡Si lo he matado! ¡Llegamos a vuestra posición! Que iba a sacar esta mierda, mi. ¡Joder, mierda! ¡Jajaja! Somos ferozos haciendo fortalezas, tío. ¡Jajaja! ¡Y lo he matado! ¡Esta es la polla, tío! Lo mato muerto, tío. Me estaba tumbado, tú. Me lo matado. Vale, AkuxiaGamerLow. hay uno que se esta moviendo y hay otro que tiene un palo delante de la cabeza y hay este que esta aqui, voy a matar a este que mentiroso es tío, siempre marcan los que voy a matar yo pero lo marqué y no puedo decir que no lo marquéis yo con mi, con mi camara Isabel joder pero si es una arma desactivada tío, me cago en dios joder no puede ser, es imposible tío hay uno aqui, márcalo, no marca ni uno tío pero ya no maté pero si ya he matado a 10, tu has matado a ni uno yo maté a uno vale, maté a uno, joder, cuidado toma, a tomar por culo el helicóptero quien me esta disparando vamos a llegar desde el aire me esta los huevos tío, en serio a ver, si lo haces bien podemos pasarla tío, pero necesito que es que, no esta, me esta disparando alguien, no se donde es pasa rozando tío vale, a tomar por culo, otro helicóptero toma el por culo dos helicópteros a la mierda tío pero hay uno que me esta disparando pero si me ha puesto baja el multiple stress vale, es que eres la hostia tío no me sale a decir que hay gente abajo tío que es que voy a hacer yo no oh toma ay no 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 ¿Eh? Yo soy una puta ¡TOMA! ¡SIN VIDA! ¡JAJAJA! ¡Ay no, no, no! Yo soy una puta ¡TOMA! ¡TOMA! El puto Flaco me estaba jodiendo, tío Me está con su puta madre, chaval O sea, la clave fui yo Sí, han matado a dos Pero en serio Mira, mira cuánta vida tengo, tío Una puta mierda de vida Es decir, si no le llego a dar Me revienta ahí Y la jodemos por uno, ¿sabes? Así que hemos pasado las fortalezas Y si queréis que pasemos los 25 puestos Pues, eh... Un millón de visitas Y 10.000 likes me llegan, ¿vale? 60.000 creo, ¿no? ¡Hostia! Así que, eso ¿Tú puedes regalarme esta franco? Regálame esta franco Esta franco es muy cara, tío Es, es, es sólo para pros Que me la regalen Es para pros, bueno Es para pros, solo